Si sigo aquí es por salvar mi mundo Respirar hondo, no hundirme con el tiempo Tatuarme un reloj con uno, corras de fondo Respirar hondo y salir corriendo Las calles del barrio no ofrecen descuento Retiro estado mental verano Dando pedales hasta el infierno Juntar nuestro estatus al darnos la mano Colores claros, 40 grados Por esta ventana veo un mundo entero Spread love, fuck dinero Tirado en la playa con la gente que quiero Y aquí ya sabemos quien es el enemigo Yo contra mi, contra el puto estado Apaga la tele, cerebros licuados Sin amor propio, sin amor al de al lado Consumo, hachís y zumo Dibujando un plátano en el humo En ayunas, a tocha drama Y borrarle a mi madre esas lágrimas Sonríe más, bombo a jazz Escuchando grimes, bajando la castellana Sudando aceras, piscinas de Roma Menem de fan, Madrid la zona El verano en mis manos, no quiere sorpresas Sol en terrazas, tequila y cervezas Vapor de atascos, sentado en la acera Tirándole los trastos a la camarera Y tirantes, blusas, camisas de loros Los chavales te enseñan su oro Silbando culos, riendo al cielo En un banco tirado, fumando caramelo Con mis chicos, con mis chicas One love para toda una vida Toda una vida Con mis chicos, con mis chicas Un amor para toda una vida Un amor, eh Aprovecha el momento Olvida el pasado No hay futuro Si no lo buscamos Pura vida Con mis más raros Por los que se fueron Por los que llegaron Nada es eterno Amor infinito Contando chismes Entre litros BFA Blancatas estilo Zorras quieren que embobamos sus chilos Bermudas, playeras Mis chicas guerreras Esto no es ninguna carrera Profecias mayas Me comen la polla Más pollo Amor por mis felas Chilling green No bling bling Sonrisas de oro contra mi cartera Fuck you Fuck me Africa es the future En mi sudadera Y la lucha hace fuerte al hombre Algunos por miedo Cambiarían su nombre Hasta la muerte No voy a rendirme No future Hasta ser libre Y ácido en el puto metro Pon tu nombre Y que lo paguen ellos Harto de falsos conceptos Estado mental Memento Los rayos de sol Entran por la persiana Dos de Wismar Calatana Legalize it All in en rama No future No drama All cops Are bastards Quien nos defiende De la autoridad Bastardos All cops Arbastar Robot del estado Contra orgullo y cast Con mis chicos Con mis chicas One love para toda una vida Un puto amor Para toda una vida Para toda una vida Un puto amor 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 Gracias por ver el video.